Saludos muy buenas tardes ahora estamos desde el hot food welcome back right now to the hot food delibre remember subscribe today for my channel is cosa travel o de ruta comment share los invito a todos a mi canal is cosa travel o de ruta vamos a hacer un recorrido ahora estoy esperando que el sistema me haga entrega de las paradas quédate ahí y disfruta de este contenido aquí estamos ya con la entrega tengamos 8 entregas vamos hacia su destino y 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 los invito a suscribirse a mi canal tengo tutoriales de libres en esta ocasión estamos haciendo una orden de hot food de amazon fresh de amazon flash y y ¡Suscríbete! 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 en el día de hoy 85 faras 2 2 2 3 4 5 6 10 14 15 15 16 16 16 16 16 17 19 20 25 22 ¡Suscríbete! 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 Gastamos. Tienemos lo que es un embrague largo para entrar a estas casas. ¡Suscríbete! 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 ¡Recorre tu vecindario aquí! En East Coast Travel ¡Otra ruta! ¡Suscríbete! 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 tenemos excelente tráfico ahora mismo pero está muy caliente no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hitavור isn't! ¡Supray! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 tengan excelentes días hasta una próxima entrega Recuerden suscribirse, los que no lo han hecho Activen la campanita de todas las notificaciones Recuerden suscribirse a este canal Gracias a todos por suscribirse hoy Nos vemos pronto